A este plato sí que los más pequeños de la casa no le van a poner pejas. No hace falta que camufléis ningún ingrediente porque, oye, van a entrar todos de maravilla. Vamos a hacer una filotarta de crema pastelera. La habréis oído quizá alguna vez como tarta rosa, porque quedan las hojas de pastafilo así, como si fuesen los pétalos de una rosa. Es súper espectacular y está al alcance de todos los niveles. Os garantizo que va a estar buenísima además. Muy bien, vamos al lío. Encendemos, como siempre, lo primero de todo el fuego y decimos los ingredientes. Ponemos por aquí un rollico de masa filo, o pastafilo, como la queráis llamar. Esas hojas, hojaldradas, maravillosas, muy finitas y, ojo, que resisten mucho más de lo que parece. Medio litro de leche, peladura o ralladura de naranja, semillicas de anís, una rama de canela, 20 gramos de maicena y pondremos, ojo a la combinación, tres yemas y un huevo entero para hacer esa crema pastelera. Además, mantequilla que ya tenemos derretida y tenemos almendra laminada y tostadita. Así que, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a coger por acá y sin ninguna prisa y con un fuego medio, para que no se nos salga y echemos el gran juramento que se echa siempre que se nos sale la leche, que eso es un clásico de los clásicos, lo que pasa que ya, claro, teniendo el microondas ya es más complicado, porque tú tienes ya el minutito de microondas o el minuto y diez segundos para que la leche por la mañana esté calentica, ¿verdad? Pero en el fuego, amigo, ahí siempre hay riesgo. Pues poned un fuego medio y hacedlo primero de todo y ya está. Ponemos una rámica de canela, este toque mío, que siempre me gustan las infusiones de las cremas, las natillas, etc., que no lo llevan las recetas originales, pero que a mí me parece, es que me encanta el sabor del anís, me parece súper adictivo y es una especie que a mí me flipa. Entonces, siempre que hay infusión dulce, le pongo. Y ponemos también peladura o ralladura de naranja. Si ponéis peladura, ponedle tres o cuatro tiras y si ponéis ralladura, con poner un toquecito así, suficiente, porque como el ajo, como el jengibre, cuando lo rayas es mucho más potente. Así que con eso, suficiente. Y como siempre digo, si tenéis la tapadera a mano, perfecto. Y si no, si se te ha olvidado la tapadera en algún lado, pues te coges el platico, te lo pones. Eso sí, no pongáis el fuego a tope, porque entonces, ¿cuándo te darás cuenta de que la leche hierve? Cuando ya se te ha salido la encimera. Vuelta a empezar a limpiar toda la leche. ¿Mala uva que se te pone? No. Lo que vamos a hacer ahora es poner un fuego medio así, de esa manera, si burbujea, no subirá. Lo tengo puesto a un 4,5. Igual en tu inducción es un 5 o un 3. Fuego medio. Vale, perfecto. Seguimos. Vamos al lío. Lo que nos hace falta para hacer esta tarta es un plato apto para horno circular. A mí me gusta este, porque es medida perfecta y además es bajito, con lo cual sobresale todavía más las hojas de la pasta filo. Y luego tenemos aquí pincelico y mantequilla derretida. Esto va a ser el antiadherente para que la masa no se nos quede pegada. Así que enmantequillamos muy generosamente, como podéis comprobar, toda la superficie del plato y ya lo tenemos. No hace falta más. Seguimos avanzando. Esto lo aparcamos por aquí y ahora vamos con la pasta filo. Esa pasta que se usa mucho en Grecia, por ejemplo, Turquía, repostería de todo el mundo árabe. La pasta filo es, bueno, para hacer la baklava. La baklava, que parece el nombre de una canción, así del verano. Bueno, pues la baklava, por ejemplo, se hace con pasta filo también. O muchas pastas hojaldradas de estas morunas, que son maravillosas, muy dulces, pero muy ricas. Muy bien y con mucho fruto seco también. Vale, ahí lo tenemos. Parece muy frágil y lo es en cierta manera. Lo que pasa es que luego también es muy sufridica. Es muy apañada y aunque se rompa, queda bien. Sobre todo cuando terminéis de usarla, volvéis a filmarla muy bien, muy herméticamente. Y si queréis la congeláis o, bueno, la podéis meter al frigo. Pero bueno, que aguanta bastante bien, siempre que esté bien filmada y no se nos seque. Se ha roto un poco, no pasa absolutamente nada. De verdad, no hay ningún problema. Vamos a coger un pelín de mantequilla, tal que así. Ya veis que no mucha, ¿eh? Simplemente esto. Y tenemos que hacer unos pliegues bastante anárquicos. Como me ha gustado decir esa palabra, ya no sé por qué. Mirad, ponemos por aquí. ¡Eh! Que se me olvidó una cosa, iranzo. La almendrica. Ponemos un poquito de almendra. Ahora sigue, perdón por este lapsus. Ya está. Y hacemos unos pliegues, tal que así. Como un acordeón, como un abanico. Pliegues en forma de abanico sería. Y una vez que tenemos esto, mirad, enrollamos sin presionar demasiado. No hace falta prensar porque precisamente tienen que quedar holgaditos. Y donde quede más hoja así, levantada, cataclán, la plantamos por aquí. ¿Vale? Mira. Repetimos la jugada. No os preocupéis que hay que hacer unas cuantas. Así que no va a haber ningún problema. Cogemos una hoja. Que, por cierto, si caen dos hojas tampoco pasa nada. Que es tan fina que no se va a notar demasiado. Repetimos la operación. Ponemos la hoja de pasta filo. Echamos un poquito de mantequilla así las goticas. Y luego ya con el pincel extendemos ligeramente. Ya veis que muy poquita, ¿eh? Muy poquita mantequilla. Simplemente la suficiente para que se agarre la almendrica. Nada más. Almendra tutiplen. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, empezamos con el pliegue de abanico. Así, tal que así. Muy aleatorio. No hace falta ser un experto en trabajos manuales, ni mucho menos. Y ahora, que lo tenemos así, nos vamos para aquí y continuamos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, repetimos la operación. ¿Cuántas veces? Hasta completar el diámetro del molde que hayamos elegido. Si coges una paellera, pues tendrás que coger igual dos paquetes de papel film. Pero aquí, con cuatro o cinco hojitas, nos va a valer. Echamos ahí el último rollico, monta y cabe. Si es que ya así, ya mola, ¿verdad? Bueno, pues imaginaos cuando esto se hornee. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Aprovechamos esta mantequilla, pincelamos un poquito por encima, que el dorado que le queda siempre es mucho más bonito cuando hay mantequilla. No os paséis, porque aún le queda alguna cosita contundente por entrar aquí. Hombre, claro, no va a ser solo esto. ¿Qué cosas digo? Y nos vamos al horno. Recordad, 180 grados, aproximadamente 15 minutos, se tiene que tostar manón tropo. Tiene que quedar doradito, como diciendo, esto me lo comería ya. Ese es el momento. Y mientras tanto, vamos con nuestra infusión, que esto lo tenemos ya apañado. Fijaos, qué maravilla, cómo humea. ¿Habéis visto cómo sirven de algo estas cositas? Pues poned fuego medio, poned la tapadera y no te preocupes, que se va a infusionar, pero la leche no se va a salir. Lo importante es que lo hagas con paciencia, que te pongas a hacer otra faena, como la pasta filo, antes de infusionar. Muy bien, y ahora seguimos. Vamos a hacernos una crema pastelera muy rápida y muy efectiva. Vamos a poner, para que me equivoco, Iranzo, 20 gramos de maicena o harina de maíz, mal llamada harina de maíz, fécula de maíz. Es harina fina de maíz, pero lleva a confusión eso, es fécula de maíz. Ponemos 80 gramos de azúcar, cantidad justita, y vamos a poner. Atención a la proporción, que es la que me gusta para la crema pastelera. Ponemos un huevo entero y a partir de aquí, mira, doy el cambiazo así. ¿Dónde está el huevito? ¿Aquí o aquí? Ponemos por acá y solo nos quedaremos con la yema de los otros tres. Son huevos talla L, por cierto. Muy bien. Por acá y otro por acá. Con las manos limpias, una vez más, al fin del mundo. Y no hay mejor colador para las yemas de huevo, por mucho que haya trucos virales de botellitas cogiendo las yemas y tal, que las manos. Esto sí que es 100% efectivo, salvo que tengas las manos con unos callos que pinchen, no se te va a romper la yema. Y si tienes las manos limpias es completamente seguro. Vale. Tres yemas y un huevo entero. Recordad la proporción, que os va a dar muchas alegrías. Nos lavamos las manitas de nuevo. Venga, vamos allá. Y seguimos. La crema pastelera se va a hacer en un momentito. La clave es que se lo dejemos fácil al horno, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer es coger la leche, mirad. Ahora sí que le voy a darle un apretón, le voy a dar un apretón fuerte. Quiero que levante el hervor. ¿Para qué? Para poder cuajar ligeramente la crema pastelera, ya nada más entre. Así que, varillo por aquí las yemas con la maicena y el azúcar. Y en un momento disuelto todo. ¿Veis? Las yemas blanquean con el azúcar, no queda ni un grumo de maicena. Así que lo tenemos. Y una vez que tienes hecho esto, bueno, es importante disolver el azúcar, porque si no siempre te van a quedar granillos que luego en la boca no molestan, pero tampoco te dicen nada. Así que, dadle un meneigo. Listo. Cuando notéis que deja de oírse un cri-cri-cri al tacto, más que oírse, lo tenemos listo. Y ahora, con el líquido recién hervido, ponemos de golpe. Tenéis que estar rápidos, ¿eh? Si estáis una persona sola. Y antes de que nos cuaje aquí, meneamos. Ya está. Apagamos el fuego. Madre mía. Me parezco Nacho Cano con el organillo ahí manejándome a tres bandas. Perfecto. Y ya tenemos ahí lo que será una crema pastelera. Claro, tiene que cuajar para que esto se convierta en una crema pastelera, o en un flan, o en algo parecido. Entonces, ¿a qué tenemos que esperar? Pues a nuestro querido. Ahí está. Pastel de pasta filo. Vamos a ver cómo va. Yo creo que le queda un poquito, pero no mucho, ¿eh? Mirad cómo va la cosa. Anda, que si se me cae ahora el lalio. Mirad, está doradito. Me voy a acercar. No veas tú, Sergio, que ya me acerco yo. No te preocupes. Mirad, está doradito, crujiente, pero todavía le falta un pelín. Quiero que esté más tostado. Así que nos vamos al horno. Dejadme cuatro o cinco minutitos más y volvemos con la siguiente operación. Y ya está listo. ¿Qué os parece? ¿Cómo me muevo por la cocina? Soy un nieja. Ahí lo tenemos listo. Ahora sí que está bien crujientita. Y fijaos, tengo por aquí, he metido en un tarro, para poder echarlo mejor, nuestra crema pastelera. Entonces vamos a ir vertiendo. Ya se oye un ligero crepitar. Nada más entrar. ¿Por qué? Porque el molde está súper caliente. Esto lleva huevo e inevitablemente va a cuajar. Ponemos la cantidad que quepa. Pero ojo, tampoco tiene que rebosar en exceso. Lo primero, porque tenemos que irnos al horno. Y lo segundo, porque si no se va a reblandecer nuestra pasta filo. Y ahora hay que estar rápidos, ágiles. Hay que volverse a mover como una ninja pastori. Así que, vámonos para el horno. Y repetimos la jugada. 180 grados, 15 minutos. Pero ojo, en esta ocasión, calor solo abajo. O bien ponéis la tartita solo en la parte baja del horno. Porque si le da por arriba el calor, es probable que nuestra tarta se nos queme. Y eso no puede ser, María Teresa. Descanse en paz, por cierto. Grande, María Teresa. Lo tenemos listo. Apagamos el horno. Y cuando la crema está cuajada, lo suficientemente, cuando haya cierto vaivener, lo mejor, que no está muy seca, estará muy jugosita. ¡Guau! Mirad qué maravilla. Vamos a rematar la jugada con azúcar glas. ¿Cuánto nos ha costado hacer esto? Media horita de reloj. Y menudo postraco que nos hemos marcado. Un poquito de azúcar glas por encima. Dejamos que se temple y podremos cortar y disfrutar una de las cosas más chulas y deliciosas que hemos hecho en la pera limonera. Y más sencillas, ¿por qué no decirlo? Una filotarta con crema o una tarta rosa, que es así como se llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!